Bendito como a mí, soy lo mendocino Como mi fucking montaña, como mi fucking vino Todos los días jugándose de ese represent Salido del RPK y de Copa Malpeco Yeah, mira madre, está en el punto de mira Tengo a Cooking Soul secuestrado en la cocina Mis rimas me motivan Convirtiendo en diamantes a la corona de espina Ah, solamente es un panqueque No hay barrazo en la cocina Y en la piel que tengo un par de muecas Salen mis toxinas Todos los dorsales tengo 10 Nunca tuve 9 Aunque se está de delantero La mueve este jefe La mueve este jefe Mueve este jefe Yo no soy trapero La plata no me llueve A mí me mueven sentimientos Y no su plástico Desde la Only Bar Sentimientos palaánticos Ese plástico que nada me demuestra 16 personas, 16 mentes expertas A las cuales las ganas nos alimentan Si no ve la nacional es un red flag Es un red flag La rima ya no se alimenta Esto es una menta, tormenta Cuando se entra Gritty siempre se entra Tanta de tratarlo de trotar De pinturar la base Y agarrarla y pasar De la calle No me hace cachivache Raperos que hacen que hable la H Nosotros haciendo un poco de rap Cuidando coches Esquivando a la chuta Como el Nicolino Loche Vaya White is Worldwide Conocen maneras Exeggela agarra el beat y parte la frontera Hay un bar de caritas en la escena El vital pedía que lleguen personas nuevas Che, llegan personas nuevas Que traen cosas de la vieja era Y no van las noventeras Y no se enteran Lo apto para cualquiera Voy a morir y vivir a mi manera Desde la paternal Nuevamente estamos acá Otra nacional Para el lobo de la CMK ¿Cómo explicárselo? Se van a quedar reparados Cuando vean que con la de Racing Vamos a todos lados Desde Chimba Tierra de soñadores Los mejores empresarios Los mejores gladiadores En el ring se pelean los sonores Y Argentina es tierra de los mejores pensadores Rompiendo a instrumental Con un estilo fino amigo Digno de escuchar Represento la city que es de San Juan Con estos huevos enormes Pa' rapear En la final nacional Este es el arte que la gente ama Mientras el resto está pensando en mirarnos Y nos difama Mientras Gorostiza está escribiendo mi drama Sé muy bien que yo nací Para brillar mañana Mañana Es lo que amo Pienso en el mañana Nunca en el pasado Rap argentino como el asado La parrilla está llena Y están todos invitados Está llena la parrilla Entramos al ring bailando Corte maravilla Red Bull Argentina El futuro está despierto ¿Querés verlo otra vez? Otra vez te lo presento